Vamos a hacer un tema que dice Bobo, Ede, Loni y Tumo. Lo habéis entendido todos, ¿verdad? Bueno, pues este es el idioma de Akin, el Yoruba, desde Nigeria. Y Bobo, Ede, Loni y Tumo significa... Todos los idiomas tienen sentido. El corazón que tenemos tiene sentido. Cuando estamos así, juntos, divertiendo, tiene sentido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!